Anthony Ray Esta es una mezcla exclusiva De 7Dias7Noches.net Y Anthony Ray Esta es una mezcla exclusiva De 7Dias7Noches.net En Uptown, New York City Doors, Master Blender, DJs Anthony Ray, 7Dias7Noches.net Willie Illuminati, Sarita Glamour Y toda la familia de Mama Juana Cafe Te invito a que estés aquí todos los jueves Y los domingos, jueves I Love Music Thursdays Y los domingos, Mama Juana Sundays El ambiente número uno Toda la semana En Uptown, New York I see you here guys Anthony Ray I Love Music Thursdays I Love Music Thursdays